Música Ayer nos encontrábamos sitio para acampar, ya se hacía de noche y nada, salimos de la carretera simplemente por este camino y ahí es donde tenemos la acampada Mucho ruido, porque tenemos también, además de la carretera, la vía del tren detrás pero bien, no nos ha molestado a nadie Último lugar de acampada en Japón Estamos a unos 70 kilómetros de Tokio y creo que podremos llegar hoy en el día Allí nos espera Lander, ¿no, Merce? Sí, allí nos espera Lander, un vasco que conocimos en la ruta y coincidimos con él un par de días y nos ha invitado a quedarnos con él y sus amigos allí en Tokio Sí, nos vamos a quedar unos 3 o 4 días allí y después tenemos reservada una habitación otra semana más, o sea que vamos a pasar En total unos 11 días allí en Tokio Nos va a dar tiempo a visitar bastante Yo espero que siga familiarizarnos Bueno, a ver si nos adecentamos, nos limpiamos un poco Antes de llegar a la casa Y no se piensen que somos los pobreticos Además que ya llevamos 30 kilómetros por la periferia de Tokio Y no se termina esto Yo creo que nos quedan unos 20 kilómetros más para llegar al hotel Y es que Tokio tiene 39 millones de habitantes con su periferia Es la población más grande del mundo La verdad que es muy fácil de cruzar porque se pueden utilizar las aceras pero muy lento porque vas parando en cada semáforo Es un coñazo Bueno, ya nos encontramos cerca de Tokio Cerca de Tokio no, estamos en Tokio, Merce Yo como ya llevo 40 kilómetros y ya no sé cuándo entro a Tokio o cuándo no Una pasada, aquí una locura de gente Veremos a ver lo que tardamos en llegar al hotel Es aquel cruce ¿Qué? Ah, sí, aquel cruce es ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos o nos seguimos? Estamos con la vida ¡Gracias! 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 Lander, Mike No me recuerdo el nombre Sí, sí Sí Menos mal Pequito está aquí para solucionar el problema porque a Lander se le quema esto Se te va de las manos Se te va de las manos Aquí nos van a descontar la comida porque estamos cocinando nosotros Sí, desde luego Los vascos tienen forma de buenos cocineros pero Lander, no sé yo, ¿eh? Muchos meses con el horno con arroz y una horno Claro Pues este es el apartamento donde vamos a pasar una semana aquí en Tokio La verdad que está muy bien de precio por 34 euros a través de AirBnB lo hemos reservado Esta es la cocina, tiene el baño completo y allí hay otra habitación donde se supone, Merce, que hay una china alojada Sí, creemos que hay una china alojada con lo que dice en el cartel de las personas que se encuentran en la casa Sí, hemos oído algo pero la chica se ve que cuando nos escucha levantarnos sale corriendo, se mete en el baño, se mete en la habitación se esconde y no la hemos visto Bueno, sabemos... El inmenso castillo Sí, porque el piso es inmenso Sabemos que es real que no es imaginaria porque deja pelos en el baño ¿No? Sí, sí Los pelos largos negros no son nuestros Bueno, a ver si... Llevamos 4 días aquí y no la hemos visto a la muchacha Estas son reproducciones de platos Son perfectos Estas son... Manga Revistas en manga O TVO en manga O a ninme, no sé lo que es a ninme lo que es manga, lo aún no entiendo Estas son muñecos de segunda mano que valen un huevo Por ejemplo, este vale 100€ Este vale 400€ Este vale, por ejemplo, 500€ Son muñecos un poco oscila de segunda mano Y así como no todo Este vale 800€ Este vale 800€ Son máquinas para secar Vamos a sacar premios Lo más curioso es que aquí los premios son calamares secos Hay que sacar con esto Increíble Y así como se pueden acaso Estas son.. Estas son... Descubrir Y así como te dicen Este vale 400€ Y así como te dices ¿Venga? La hierna No sé Tras 7 días aquí aparcada en la pici, venimos a recogerla y nada, tenemos que meter el dinero en el 2100, por una semana, 300 yen cada día, sigue sin solucionarse el problema y al final el hombre ha tenido que venir aquí con su taburete a ver qué es lo que pasa. Gracias a nuestros amigos del parking salimos con 4 horas de retraso de Tokio, son las 2 y media y llevamos 15 kilómetros tan solo, o sea que hoy vamos a hacer poco camino. Bueno, hemos parado a hacer las compras y como siempre a lo largo de todo el viaje dejamos aquí las bicis cargadas con todo nuestro equipaje y sin candado y sin nada. Dentro podemos estar a lo mejor un par de horas a veces. Si son centros comerciales grandes un par de horas y cuando salimos nada, aquí dejamos las bicicletas con las alforjas y sin problemas. 50 kilómetros ya casi en Japón y estamos acostumbrados a la seguridad y en Corea igual, en Corea no había problema. Estamos a unos 9 kilómetros del aeropuerto de Narita, está lloviendo como siempre aquí en Japón y esta tarde salimos, y muchas gracias Manila. Hemos comprado esto para enrollar la bicicleta, para montarla en el avión, a ver si nos lo permiten así y nada, ya abandonamos a fondo dentro de unas pocas horas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!